Mi experiencia fue muy buena, hice grandes amigos y futuros colegas y la verdad que los profesores fueron muy buenos y aprendí mucho de mi carrera y de la vida laboral. Sí, seguiré apostando a hacer algún posgrado en la facultad, la verdad que el contenido académico es muy bueno. Mi consejo es que antes de recibirse ya empiecen a ver a futuro y ver qué es lo que el mercado laboral está buscando en ese momento para además de estudiar lo que hacen en su carrera, digamos, que es puntualmente de su carrera lo que se busca más en el mercado. ¡Gracias!